¡Chichisito! 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 Aquí está el Kratos ¿Están a la venta? Sí, todos están a la venta, lo pueden pedir, no hay problema, les voy a dejar mi número Y lo pueden solicitar Este Kratos, por ejemplo, viene con unas dos espaditas Que se ve muy muy bonito para un regalo A ver, el Goku, mira su cabellito, bien Muy bien, imagínense que ya hemos llegado a hacer esto, ¿qué podemos continuar acá? El siguiente paso que vamos a hacer va a ser la pollera Porque necesitamos la pollera para que empiece a armarse aquí Y esto es lo mismo Es lo mismo, porque empezamos, se pueden observar, desde un anillo mágico Y de la misma manera esto va a ir creciendo, creciendo Y bueno, vamos a ir avanzando y vamos a colocar esto aquí Perfecto, ya, ¿qué más? Cuando tengamos esto listo, empezamos a hacer la parte del cuerpo Como pueden ver, no tiene piernitas, ¿no? Pero la pollera obviamente simula esto de las piernas Muy bien, mientras seguimos avanzando para que la gente vaya viendo ¿Cómo se arma? Voy a estar leyendo los mensajitos, ¿te parece bien? Entonces aquí vamos a hacer creo un, un, ¿cómo se llama? Vamos a ver, venta, venta Una subasta, ¿quién ofrece más? ¿Cuánto? Empezamos desde, ya hay que llegar a los 90 Empezamos desde los 70 ¿Quién ofrece más? No, de verdad el trabajo muy lindo Pueden verlo a detalle, vamos a mostrar obviamente todos los personajes que tenemos acá Eh, qué lindo el Goku dice Saludos gatitos desde los Yungas Cajuata, mira, me falta conocer ese lugar Hay sorpresas con la, con esa comunidad Hay sorpresas obviamente con los Yungas que muy pronto ya van a estar lo viendo El viernes puedes venir a Tilata, por favor, dice mi querido Yuri Guzi, hola gatito, buenos días, qué lindo emprendimiento Saludos desde La Paz Saludos desde, eh, saludos de Ivanka Buen viaje, dice, muchísimas gracias Eh, Michael Jackson, dice, ¿dónde es el Michael Jackson? Michael Jackson, es el Michael Jackson Ah, no, te ha arrancado, mira esto Bien, miren el micrófono, el cabellito ahí ¡Uh! Ahí, bien, bien, mi querida Nancy El guantecito Está bien de detalle con los deditos Qué lindo, lo vamos a poner ahí para que la gente siga preguntando A ver, ¿qué más dice? El, eh, hola gatito, buen día, que tengan un bendecido día Día, dice, Pura Rivero, mi querida Pura, te mando un saludo Jorge López, buen día gatito Me soplas lo que comas, saludos para Tania y Alejandra de parte de Jorge Gatito, puedes mandar saludos a mi mamá Julia en Santa Cruz Y un gran abrazo, dice mi querido José Luis Villanueva Claro que sí, le mandamos un saludo a tu mamita Julia hasta la ciudad de Santa Cruz Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo ya la manito para empezar a armar la parte del cuerpo ¿Ya? Para la manito es igual, de la misma manera empezamos con un anillo mágico Y en la segunda fila aumentamos cuatro puntos En la tercera otros cuatro puntos A ver, vamos haciendo porque me encanta lo que haces y vas haciendo esto tan rápido ¿Con qué lana se hace estos amigurumis? La parte de la piel se hace con un hilo sintético para que nos salga mucho pelo ¿Ya? ¿No? Pero la parte de la ropita sí hacemos con hilo algodón para que sea suavito Para que sea suavito, ¿no? ¿Y dónde se compra toda esta lana? Tal vez la gente se está animando ya a poder hacer por la Santa Cruz No, eso se vía por Marketplace, ¿sí? Nos coordinamos con las personas que desean comprar Me llaman a mi celular ¿Ah, ya tú tienes? Sí, mi celular Ah, no, es una emprendedora la Nancy Muy bien, qué lindo, de verdad A ver, ¿qué dice la gente? Vamos a seguir leyendo Ratito, felicitamelo a mi esposa Rosa por su cumpleaños Dice Víctor Franz Laura Claro que sí, mi querida Rosa, feliz cumpleaños Aquí nuestro querido Víctor Franz te va a comprar uno de estos Para poder obviamente regalarte en este día especial Hola gatito, buenos días ¿Con qué lanas en los amiguris? Eso ya hemos preguntado Y también pueden ubicarla a ella Para poder tener obviamente todos los implementos para poder realizar esto Gatito, por favor, el precio de la enfermera, dice Ah, sí, hacemos también personalizables Es decir, figuritas Mira su barbijo No solamente una profesión, ¿no? O sea, tú me podrías hacer en muñequito Sí, claro que sí, si hubiera tomas tiempo te hubiera hecho, gatito Ay, mi Nancy, ahí ha pedido Sí, súper Ahí con el mandilcito Claro, claro, con tu micrófono, con todos los implementos que le he hecho Muy bien Ahí dice Yuri, por favor, el viernes ven a Tilata Gatito, por favor, si nos puedes dejar algún contacto ahí Para que la producción vaya anotando Porque voy a estar presente obviamente donde ustedes me digan Ahí Saludos gatitos de Santa Cruz También para los chicos que están en Cocha Bendiciones, dice Yerita 95 Eh, no está bien la transmisión, está entrecortado, dice Nico No, Nico, tranquilo Ahorita ya se va a poner, se va a regularizar Tal vez es el wifi Muy buenos días, gatitos, saludos desde Cochabamba Sigan adelante Muchas bendiciones Isabel Peñaranda Mi querida Isabel Hoy nos vemos en Cochabamba A ver La gente está preguntando, mi querida Nancy Si das clases también Para poder aprender Sí, si me permites hacer la invitación Ahora estamos dando clases totalmente gratuitas En la iglesia Betel Que queda en Takawa Eh, me pueden llamar al número de celular A 732-51775 Para que podamos coordinar Y así les indique la dirección exacta Es totalmente gratis Y pueden traer ustedes el material Qué lindo, de verdad Poder aprender Y ojo Para las personas que también quieren comprar los peluchitos Peluches, ¿está bien dicho? No Amigurumis 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 También estamos en Facebook como Crocheta Pasitos También me conectan ahí Y también tenemos un canal en YouTube Crocheta Pasitos Con el mismo nombre Y en Instagram de la misma manera Qué lindo Mientras sigue haciendo Daniela ¿Qué dice? Un saludo a través de ti A mis tíos Agustín Rueda Franz Caberos Que están en Siquimirani Dicen Un saludo también de parte de nuestra querida Daniela Fortunada Gómez Hola gatito Buen día de Dios Qué hermosos trabajos Dice Mirandita Hola, mandame saludos Dice gatito Miren, pero quiero mostrarles aquí a este Choquito ¿Quién es este Choco? A ver Amor El Messi Mira Qué lindo Muchas gracias Sí, son varios pedidos que van a hacer la gente ¿No? Y estos mismos trabajos hemos hecho en nuestro canal de YouTube Así que si quieren aprender y hacer paso a paso Pueden entrar a nuestro canal Anda para allá Oh Bien, bien el Messi A ver ¿Qué dice la gente? A ver Alta facha Gatito ¿Por qué te casaste? Eres muy guapo Te necesitaba soltero Epa, mirad Pero es que en la vida Pues la vida me ha hecho enamorarme La vida Aparte Ustedes saben cómo es el amor Es una magia Es una simple Fantasía Pero bueno ¿Qué vive el amor? Vamos familia ¿Qué dice? Gatito Te queremos en Cochabamba Te queremos esta noche en Cocha Gatito A Leida Areliz Dice Gatito ¿Puedes hacer un frozen para mi niña? Si puede, ¿no? Claro que sí Hacemos de todo tipo de tamaños En materiales Realmente le va a encantar Muy bien Siga conectándose por favor La gente a TikTok Quiero mandar obviamente Saludos a Daniela A Lourdes Acuña A Beca Salcón A Leida Areliz Huarachi Omar Gómez Micalú Omar González A toda la gente que nos está escribiendo Y ya saben El día de hoy nos vemos en Cochabamba Familia Nos vamos hasta Cochabamba En este caso Obviamente Para ir con Con los compañeros Que están ahí Chichi, Grisel Ale, Alejandro Que ya están disfrutando del clima Del cariño Y de la comida tan rica Nos vamos hasta Cochabamba Y más adelante volvemos Para poder seguir Con todo lo prometido Los sigo leyendo Gracias gatito Realmente la transmisión en vivo Que estamos en TikTok Que por cierto Les decimos que pueden conectarse Estamos transmitiendo en vivo El programa en TikTok Montón de gente Preguntando por el teléfono De la caserita De los amigurumis Y la cholita esa preciosa La quiere Esa cholita Es preciosa Y los precios Súper asesinos Que contaba ella Que le puede tomar Hasta 10 horas Hacer un amigurumi Y miran la cholita 90 bolivianos Capísima Yo si me pongo a hacer eso Un año Háganle pedidos Así que están pidiendo el número No se preocupen Que vamos a subir Foto también de la caserita En nuestro Facebook Vayan y busquen La página del Facebook Y ahí vamos a poner El teléfono también Para la gente Que no pudo por ahí Anotar el teléfono Muchos saluditos Se están mandando también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!